la gente junta igual no es de que de que han hecho conciertos y han hecho mítines políticos también hombre con creo que hay que hacerse la había que hacerse antes las pruebas y no sé qué que yo creo que han hecho con experimento a ver si la gente que estaba supuestamente libre del tema si se juntaban muchos pasaba algo y han hecho supongo que habrá hecho seguimiento de eso porque hizo ha habido conciertos y ha habido mítines hace tiempo o sea que eso al final se han dejado que que haya conciertos y mítines puede haber una una LAN party siempre y cuando lo único imagino que te pidieran que que demuestres que te he hecho las pruebas y tal y una vez que te he hecho las pruebas mientras no te juntas con otra gente que tal no tendría por qué haber problema hombre yo no yo no creo que en una cosa ni que otra yo creo que va a quedar ahí siempre el tema de la precaución eso va a quedar siempre ahora el tema es hasta qué punto va a quedar el tema de la precaución o no o hasta qué punto va a ser necesaria o no va a ser necesaria porque sí porque hay cosas que que se han visto que no eran tan necesarias o que igual no eran para tanto y bueno y otras igual sí pero bueno eso lo tendremos que ir viendo con el tiempo ahora está bastante por lo menos yo aquí donde estoy está bastante relajado aquí ya no tenemos toque de queda pero sí que la hostelería cierra y no se permiten reuniones de mucha gente o sea botellones y cosas de esas a la noche no se permiten que es un poco por lo que me imagino que han puesto el toque de queda ese por más bien para que la gente no haga botellones y se junten 200 personas borrachas porque cuando están borrachas se quitan mascarillas hacen de todo entonces es entendible pero claro el resto de gente que no que no andamos en esas historias pues que te impidan salir aunque no aunque no lo hagas pues es un es una vulneración de derechos entonces pues bueno esperemos que que todo se normalice en ese sentido de que la gente no haga el loco y y que los políticos no pongan tantas normas exageradas tampoco este igual me lo quedo este igual me lo quedo para tener uno de repuesto bueno tengo ya uno de repuesto otro más el diógeno es a tope aquí es mira este este lo voy a vender porque esto es una mierda y este no porque este es bueno va hay que guardamos un nivel y te vendemos otro vale esto lo voy a vender y esas las guardo aquí no esto está petadísimo petadísimo ya no ya no me entra más no me entra necesito el teseracto para para reducir esta locura por favor el teseracto el teseracto es el cubo ese que no sé dónde se consigue lo que pasa es que claro ahí también yo por ejemplo vivo en una ciudad que es más pequeña las ciudades tipo valencia barcelona madrid tal claro son concentraciones de gente más grande entonces todo eso en ese sentido es más más complicado el tema no este tío a ver no sé qué ah espérate que tengo aquí el f8 y lo que quiero que tengas es el f4 a ver vale no 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 Turismo Es que también el tema turismo También el tema turismo ha sido la leche De hecho Cuando estaba el tema bastante duro Había Extranjeros, sobre todo franceses y tal Que se iban a Madrid de fiesta Justo al poco tiempo Es decir, el año pasado Cuando todavía estaba el tema bastante complicado Los tíos se venían aquí de fiesta a Madrid Y yo no sé Hasta qué punto estaba permitido Porque tú no te podías mover De una provincia a otra Para ver a tus padres Y los franceses se venían a Madrid Porque ellos no debían tener restricciones Pero claro Me va a ser ridículo Que restrinjas A la gente de tu país Y a los extranjeros No es coherente No, lo que pasa es que claro En Madrid como están ellos No se van a restringir a sí mismos Ese es el tema Madrid es una ciudad muy especial Porque hay mucha cantidad políticos Entre los políticos Hacen las normas Las normas de la alcaldía de Madrid Están hechas Para Para favorecer al político Y putear al ciudadano De hecho Por ejemplo El tema de carril bicis Pues les da igual ¿Por qué? Porque ellos no van en bici Sin embargo En cualquier otra ciudad Pues el tema del carril bici Pues lo Lo tratan de potenciar Lo tratan de De mejorar Y tal Y Yo creo que es algo bueno Para todos Para que haya menos tráfico Y tal Pues en Madrid No, en Madrid Pasan de hacer carril bici No les interesa Y cosas así En ese sentido Es una ciudad muy rara Es una ciudad muy rara A mí no me gustaría vivir En Madrid No me gustan las grandes ciudades En general Sé que tiene Sus ciertas Ciertas ventajas Y tal Pero Pero luego Por otro lado Tiene también sus pegas Bastante gordas Este no ha parado Ahora sí Ahora sí que está Ahora sí que está El tío que no para Cuando coge ritmo Coge ritmo Pero Cuando me has entrado Ahí en un de los gusanos No Andaba fatal El tío No se aclaraba Vale Esto me lo he dado El mercenario Este De las A ver Ah Esto es de Deturida Bueno Lo voy a pillar Pues no sé Donde está Lo que tenemos Que encontrar ¿Se me ha perdido Este hombre o qué? Ahí viene Le voy a poner Una poción De resistencia O algo Yo creo que Se agota El hombre Este Tiene maná No lo voy a usar Vamos a bajar A la cueva Esa Que aunque no pone El nombre Yo creo que puede ser Te lo han dado Un rato Venga Coel Tío Nos vemos Si os apetece Darla al diablo Bueno no sé Si tenéis La pena es que Ha pasado ya Lo de la beta Tío Si no Con dos horitas De ver El directo Te Te pillabas la beta Si te apetecía Jugarlo Pero lo han quitado Ya Era Era ayer Solo Bueno El día que os avisé Ayer o antes de ayer Ya no me acuerdo Salas de la muerte Y luego Luego harán Creo que El día 20 Y otra beta El día 20 O sea Dentro de 3 3 o 4 días Hay otra beta Nada pues nada Cuando quieras Te pasas tío Pásalo bien Y nos vemos Salas de la muerte Vamos a las salas De la muerte A ver Que pasa Salas de la muerte Salas de la muerte Llevo demasiada carga Necesito maná Me voy a quitar poti de vida Porque Voy pitado de todo Ya Vale Que tenemos aquí Habilidad Habilidad No 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 puedo llevar nada más Cuidado Estos que parecen muy tochos, no, no son tochos. Poción de aguante, poción de salud. A ver, si pido poción de aguante y se la meto a este hombre... Se la toma, vale. Y esta sala tendrá... Esta sala tendrá también tres sótanos o qué? Vale. 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 Uff, este es Tocha Este es Tocha Se lo ha cargado este Un lanzazo, tú Llevo demasiada carga Cabeza de zombie Una puta cabeza, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, es para el nigromante Esto es como el escudo del nigromante Qué bueno, tío Qué gracia me hace Salud, paciente de maná Oro Hemana Salud, salud Y ya está ¿Y no hay nada más en la sala? No, no parece Vale, pues nos queda la parte de arriba Pero yo creo que hemos estado en esta sala Yo creo que hemos estado ya Que aquí no está No hay ninguna pieza de Del cubo No puedo llevar nada más Llevo demasiada carga A ver No, no hay nada más aquí Necesito maná Necesito maná No hay suficiente maná Ya está Ah, vale Pues esto ya está Aquí no hay nada más Hacen de aguante No hay nada más Llevo demasiada carga Hola, pues vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Espera Siempre primero identificar Llevar a esto que Fuera Daño de frío Más 5 de aguante Potis de vida Paso A ver si me cabe aquí Me caben más potis Uff Bueno Ya está Ya no me caben más potis No me caben más potis A ver si ponen aquí potis No lo sé Bueno, está Esto sí Y aquí Daño de frío Daño de fuego Resistencia al veneno Oh, resistencia a los rayos Tú Esto Debería llevarlo Así vamos un poquito más protegidos por esta zona Que hay bastante monstruos de rayos Vale Bueno, seguimos sin Las alas de la muerte Bajo las colinas áridas Lo que pasa es que Bajo Bajo las colinas áridas No sé a qué No sé a qué se referirá Porque nos hemos recorrido las colinas áridas Y no Y aquí no hay nada Tendría que haber alguna entrada Una especie de pasadizo No Aquí no hay nada Aquí hay como una entrada Esto es de la de Gema Que la habremos cogido ya Seguramente A ver Por aquí no hay nada Nada pero nada de nada Nada de puto nada Puto nada No hay nada Dale Y esto es la ciudad O sea que esto no es Por aquí no es Pería el rocoso Aquí Aquí hemos estado Bajo las colinas áridas Pues teoricamente tendría que haber aquí alguna Bajo las colinas áridas 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 Me parece que hubiera la entrada, pero no hay nada. Muy raro todo, ¿eh? Y aquí... A ver, por aquí no habíamos pasado. No, 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 no. Bueno, pero aquí no hay nada tampoco. Esto se supone que son con lians salidas también, puede ser, ¿no? Pero acá, aquí ya hemos... O igual no, igual tenemos que entrar aquí. Puede ser. A ver. Salas de la muerte, ¿no? A ver. Estas, las salas de la muerte, vale. Pero aquí hemos entrado. Y aquí no está el cubo. O ya. Hemos... Hemos mirado mal. Estas son las salas de la muerte. Tendrá una entrada secreta o algo. Un cubo, no lo sé. Llevo demasiada carga. Como que llevas... Ah. Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará si es que está esto? Porque... Aquí no veo nada. Salas de la muerte. O sea, tampoco había ningún boss final, ¿no? Tendría que haber como un boss para matarlo. Y conseguir el cubo. Igual lo he conseguido. Y es un pergamino o alguna cosa. No sé. Esta sala de aquí yo no creo que sea. Aparece. No. En verdad es una zona... Agarrada. Y aquí, ¿qué hay? Aquí no hay nada. Aquí hay un arcón. Pero no hay nada ahí. Y el modo del gerifalte. A ver. Teóricamente el jefe era este, ¿no? A ver. Ah, mira. Ahí hay un arcón ahí. ¿Y esto no lo hemos abierto? No, no puedo creer. Es una ballesta. Esto no era. Es una ballesta. Sin más. Pues tiene que estar en esta sala. De estar debería estar en esta sala, que es donde... Estaba el... El bicho más tocha. Pero no veo nada, tío. No veo que haya aquí nada. No veo que haya aquí nada. Voy a ponerlo en gráficos antiguos, a ver si se ve algo. Sigo sin ver nada aquí, tío. Lo he tenido que coger esto, ¿eh? Tengo que coger el objeto. Eso es como lo haya vendido por error. No creo, ¿no? No veo que se vea aquí nada. Tío. No veo que se veo. No veo que se vea aquí nada. No veo que se vea aquí nada. nada más. Salud. A ver. Me voy a quedar en una pote de salud. Vamos a quitar esto. Ah, vaya. Está a paso. La verdad. A ver. Botas. Ah, ¿no había entrado aquí? ¿No había entrado aquí? ¿O se ha cerrado? No, ahí sí había entrado, sí. Pues teóricamente hemos tenido que coger el... el cubo, ¿no? Muy raro todo. Ah, espera. Ah, coño. Madre mía. Vale. Me la ha jugado el... Había otro... Había otro nivel. Vale. Claro, es que no se ve. No se ve. Ha sido por eso. No se ve. No se ve. ¡Gracias! Vamos hacia arriba. Joya. Daño mínimo. Resistencia a los rayos, mira. ¡Gracias! 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 ¡Ey! Oro. Nos dejamos el oro. Y un anillo. Nos dejamos aquí también. También hay resistencia a los rayos, mira Bueno, ahora mismo con el escudo que llevo No necesito resistencia a los rayos Pero bueno, más adelante puede ser Armadura colchada Bueno Esto pasando de cogerlo Y nivel 3 Armadura colchada Armadura colchada Este se embala, no se embala, no para O se atasca o va a saco Mira, está Porque está la puerta cerrada Si no pasa y se lo carga Madre mía Qué crack Qué crack el tía No hay suficiente maná Pues esta otra una poti Estamos siendo bastante asaco Bueno, a ver Como tiene que ser Trimal A Un Aguda Y A S ¡Hombre! Han salido cuatro de ahí, ¿eh? No es pena que salían tantos Vale, aquí no hay nada más La luz Ah, mira, caray, me he fragmentado, esto me interesa A ver Vale, a ver, que nos hemos dejado por aquí Creo que nada, ¿no? Vale, vamos a seguir No sé por dónde hemos entrado, por aquí, ¿no? Por aquí cerca, porque está todo descubierto Ah, por aquí, ¿no? Esta es la puerta por la que hemos entrado Vale Vale, pues ahora para abajo Mierda, ahí ¿Por qué no? Ah, que es pro A ver Ah, vale Digo yo, si no veo la puerta A veces como se transparenta Digo, a ver si Hay una puerta y no la estoy viendo Esta, no Ha habido un poco de laja ahí Raro En la puerta Vale Creo que esta es su última sala, ¿no? Debería ser Si no, a poner el pal grande Porque si no, no veo Vale Ya nos lo hemos hecho todo Lo tío, ¿verdad? A ver Los guantes estos de valla ¿Qué tal son? Defensa 8 Bueno, está mal Vale Voy a poner el mapa en grande Porque si no Me parece que voy a Voy a pasar de largo la A ver Por aquí hemos entrado Aquí no hay ninguna puerta Aquí tampoco No puedo llevar nada más Vamos a volver Sobre nuestros pasos Igual arriba Más arriba Vamos a ver aquí Mira, aquí hay una joya Que nos habíamos dejado Vale Aquí no hemos estado Vale, perfecto Uf, ¿qué pasa? Y ¿Se me ha muerto este hombre? Jodas No, no se ha muerto No sé dónde está Se me ha quedado aquí Bugeado Una vez bugeado Tío Vale Bueno, tengo aquí la puerta Del piso de arriba Va Ya estás desbugeado, ¿no? Venga A currar Que paso te pago No me hagas el vago Va a estar largo Por ser el antídoto Oro Vale Uf, voy petado ya No sé qué tirar Voy a tener que tirar algo Seguro De hecho voy a tirar esto Venga Verga, bien. Y últimas, esta es la sala. A ver qué hay aquí. Vale, pues no había tanta cosa. Vale. Cubo, hora de rico. Anda mía. Vale, perfecto. Creo que puedes meter tres movidas. No, vale, con tres, con cuatro. Aquí. Igual son las pequeñas las que se convierten en estas. Bueno, me suena que hay... Que se pueden convertir las potes de alguna manera, no sé cómo. Vale, de todas formas... Mira, esto lo metemos aquí. Esto lo metemos aquí. Esto lo metemos ahí. Esto lo metemos ahí. Voy con pasta, ¿eh? De encima. Vale, así tengo un poco más de sitio. Vale. Pues tenemos el cubo. Tenemos el paravilloso cubo. Va, mira. Igual podemos coger alguna cosa. Pongo aquí esto, sí. No puedo llevar nada más. ¿Se me salgo de la lanza? Ya no se puede. Pues ya estaría. Espérate. Bueno. Voy a hacer aquí el... El tele por ahí fuera. No me complico. Vamos a poner el babón pequeñito otra vez. Y... Y nos vamos. Y nos vamos. Cuidado. No da... Volverla a dar que nos volvemos otra vez. Pa' allí. Eh... A ver. Vale. Ahora hablo contigo. No te preocupes. Bueno, sí. Hablo contigo. Ese cubo horádrico es un gran tesoro. Según las creencias horádricas, el cubo puede recomponer el bastón horádrico. Para ello, abre el cubo como si fuera un pergamino. Una vez abierto, sitúa las dos piezas en él y utilízalo para transmutar el poder. Te alegrará saber que el cubo tiene otros usos alquímicos. Pon en su interior cinco gemas del mismo tipo y calidad y las podrás transmutar en una gema de mayor calidad. Seis gemas más una espada se transmutarán en una espada larga envainada. También puedes convertir dos carcajes de saetas en un carcaj de flechas o dos carcajes de flechas en uno de saetas. Tú mismo puedes descubrir otras fórmulas. Vale. Uf. Nos va a dar la vida esto. Buenas tardes. A ver, fuera. Vale. Esto no puedo... Aquí no. Vale. Vamos a ver. Ah, mira. Estás identificado porque está dentro del cubo. Me alegro de verte. Qué bueno. Depensa 14. Fuera. Conistencia de los rayos. Depensa... Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Ah. Aquí no. Aquí no. Dice el ataque de destreza. Resistencia a los rayos. Comerciar y guardar la pasta. Vale, vamos a empezar a usar las funciones del catafracto este. Son 5 gemas. Y si pongo los 5 potes de estos, ¿qué pasa? No se sabe porque he puesto 4 solo. A ver, 5. Vamos a poner 5. No. No, pues esto... Pues con esto no ocurre nada. A ver, gemas. Lo que pasa es que como abro... 5. Y de esta no tengo 5. Tengo 4. ¿Por qué no se transmuta? Hay que ponerlo en alguna forma de algo. Deberuzo algo. Deberuzo algo. Algo estoy haciendo mal, pero no sé lo que... Ese cubo horádrico es un gran tesoro. Según las creencias horádricas, el cubo puede recomponer el bastón horádrico. Para ello, abre el cubo como si fuera un pergamino. Una vez abierto, sitúa las dos piezas en él y utilízalo para transmutar el poder. Te alegrará saber que el cubo tiene otros usos alquímicos. Pon en su interior 5 gemas del mismo tipo y calidad y las podrás transmutar en una gema de mayor calidad. 6 gemas más una espada se transmutarán en una espada larga envainada. También puedes convertir dos carcajes de saetas en un carcaj de flechas o dos carcajes de flechas en uno de saetas. Tú mismo puedes descubrir otras fórmulas. Vale. Pues a ver. Pues 5 no son. Ah, son 3. Vale. Son 3, no 5. Está mal traducido esto, eso. A ver, pues... Vale. Tres. De este tengo tres. De este tengo... Tres. De este tengo... Ey, qué coño. Que lo he tirado. Voy a transmutar. Vale, ¿y si pongo tres de estas? No pasa nada ¿Y dos? ¿Tres? No ¿Cuatro? No ¿Cinco? No ¿Seis? ¿Seis? No Vale Verde Vale, ¿y esto? Cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Un, dos, tres A ver, con esto se puede hacer algo Vamos con esto No 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 Vale Aquí no Pues ya descubrimos otros usos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? ¡Suscríbete al canal! Vale Lo que no entiendo, las azules no entiendo por qué no se hacen gordas Si a mí me suena, ¿qué se puede hacer? Tres Vale Ya no se puede Pues mira, ya hemos reducido bastante sitio Ahora aquí tengo justo uno, vale, perfecto Y ahí tengo dos Vale 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 Pero esto, no entiendo Vale No, esto no se puede No, esto no se puede Y si pongo... Calaveras Vale 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 Vamos. A ver. ¿Qué ha pasado? A ver qué ha pasado. Bien, no me da. Vale, estoy aquí. Tengo el deseracto este. Vale. El mapa. Vale, vale, está todo correcto. Bien, vale. Me había dado susto. Acraseo por usar mucho. Por uso abusivo del deseracto este. Yo insisto. Bueno, se ve que no. Se ve que no. Vamos a hablar con este señor. A ver. Ese cubo horádrico es un gran tesoro. Según las creencias horádricas, el cubo puede recomponer el bastón horádrico. Para ello, abre el cubo como si fuera un pergamino. Una vez abierto, sitúa las dos piezas en él y utilízalo para transmutar el poder. Te alegrará saber que el cubo tiene otros usos alquímicos. Pon en su interior cinco gemas del mismo tipo y calidad y las podrás transmutar en una gema de mayor calidad. Seis gemas más una espada se transmutarán en una espada larga envainada. También puedes convertir dos carcajes de saetas en un carcaj de flechas o dos carcajes de flechas en uno de saetas. Tú mismo puedes descubrir otras formas. Vale. Si o no nos lo has dicho. Buenos días. Saludos. Vale, está todo arreglado. Esto lo voy a poner aquí, yo creo. Ahí, joder. Ahora tenemos un inventario ya ahí ocupado. Aunque esto también nos da más espacios en el inventario. También es verdad. Bueno. Bueno, yo creo que ya por hoy nos hemos metido bastante caña. Nos queda una misión que es hemos descubierto el cubo, hemos descubierto la vara y nos queda la empuñadora en el templo de la Garra Vipirina. Que no sé dónde estará el templo de la Garra. Estoy por echar un vistazo a ver si el templo de la Garra, pero bueno, me da a mí que no voy a... Porque ya va a ser, se va a alargar mucho. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Aunque sea. Ya que tenemos descubierto lo único que los mapas... No, ya se han ido a tomar por culo los mapas. Hay que... Ah, no. No, olvídate. Hasta la caedita ha hecho que ya no recuperemos esos mapas, o sea que habrá que empezar de cero. Lo bueno es que tenemos dos piezas. Nos falta una tercera pieza. Nos queda solamente el mango para unirlo con el bastón, que es este. Ah, este. Bastón de los reyes. Y nos queda el mango y lo tenemos que unir en el cubo. Aparte de todo el tema de potis y piedras que podemos hacer también. Y nada, a ver que avanzamos con eso. Lo que pasa es que debido a la caída va a haber que repasar otra vez los dos mapas y encontrar la tercera mazmorra, que es el templo de la garra viperina. Pero bueno, yo creo que será... espero que sea fácil y que podemos encontrarlo. Porque, claro, esto es... El cubo está en... bajo colinas a heridas. La vara está en el oasis lejano. Y la empuñadura está en el templo de la garra viperina, pero lo que nos dice es dónde está el templo de la garra viperina. Pero bueno, yo creo que... Dando unas vueltitas por el mapa lo podremos encontrar. No creo que sea muy difícil. Hasta ahora no ha sido extremadamente difícil. Simplemente hay que buscarse un poquito la vida y se encuentra. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Gracias por pasaros, gracias a Coel y a todos los amigos que hayáis estado por ahí lurkeando. Nada, gracias a los que lo veis en diferido en YouTube. Un dedito para arriba y darle a follow. Y nos vemos en el próximo stream. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo stream. Y nos vemos en el próximo stream.